En el último instante yo te percibí, supe que algo nuevo iba a ocurrir Uh 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 Jala la mollera, el corazón empuja para afuera Y voy buena en las molleras, el canté corre jala para afuera Y voy un coro de risa para agarrar cada rincón, canta guitarrita a mi bebé La ropa tendía mejorando tu balcón, narra un pedacito de tu cielo Callecita santa, muéstrame la impresión de todos tus acontecimientos Voy bien bañadita a recibir la producción, suena el campanario y un ciclo de siete Jala la mollera, corazón empuja para afuera Y voy, vuela la mollera, canta esto me jala para afuera Y voy conejito blanco, tu hoyo se aproxima Flores de mi patio agrandan las pupilas Jala la mollera, corazón empuja para afuera Y voy, vuela la mollera, canta esto me jala para afuera Y voy un coro de risa para agarrar cada rincón, canta guitarrita a mi bebé La ropa tendía mejorando tu balcón, narra un pedacito de tu cielo Callecita santa, muéstrame la impresión de todos tus acontecimientos Voy bien bañadita a recibir la producción, suena el campanario y un ciclo de siete Jala la mollera, corazón empuja para afuera Y voy, vuela la mollera, canta esto me jala para afuera Y voy conejito blanco, tu hoyo se aproxima Flores de mi patio agrandan las pupilas Uh, 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 algo nuevo Uh, 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 algo nuevo Uh, 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 algo nuevo Uh, 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 algo nuevo Está por ocurrir Uh, 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 uh